Yo creo que va a cambiar sobre todo pues bueno en la seguridad también sí que es lo que decía que me gusta mucho o sea soy una persona se ríe mucho pero luego si estás un vistazo a todas mis fotos pues a lo mejor no muestro tanto los dientes pues bueno todo eso va a cambiar pues me ha impactado porque claro después de tantos años viéndome los colmillos y la boca desalineada y de repente verme pues todo bien todo en su sitio y correcto pues ha sido ha sido impactante ha sido bastante la verdad que al principio me he quedado un poco en shock y luego lo vas asimilando poco a poco hasta que bueno ya yo creo que ha sido cuando he llegado a casa y ya me he visto y me he empezado yo a hacer vídeos y tal cuando cuando realmente me da cuenta de como lo bien que había quedado de mi nueva sonrisa pues pues bueno mi primera vamos mi impresión es que estaba perfecta que así es como la quiero para siempre y ya está ha sido mi primera impresión de decir esta dentadura la quiero quiero que sea así y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que quede así y